Aitalo Aitalo, la mama y el tape, la rubia, la flora, el petiso y culé La linda, el ñato y el cuancho, gervasia, la pancha, el guacho y culé Pa'l chaco en la pasajera porque las cochesas ya van a empezar Con los perros, loros y la cruleca, el gallo de riña, el vicio del taitá Toda la familia se va para el chaco, se van conchavados ya para quedar En cuestiones de campo son muy entendidos y muy voluntarios para trabajar El ñato, el cuancho, cosón, domador y el rubio, un bulé, muy buen pialador El petiso, el tape, son compositores y el guaso, por suerte, muy buen corredor De chulé el machico se habla por ser él el séptimo hijo varón Y dice la gente del pago que el viernes de noche se hace el obisón La rubia y linda, que su cera, buena chipacera, la pancha y flora Costurera, coela, gervasia que andan ligando con el capata Toda la familia se va para el chaco, se van conchavados ya para quedar En cuestiones de campo son muy entendidos y muy voluntarios para trabajar El ñato, el cuancho, cosón, domador y el rubio, culé, muy buen pialador El petiso, el tape, son compositores y el guaso, por suerte, muy buen corredor El petiso, el tape, son compositores y el guaso, por suerte, muy buen corredor El petiso, el tape, son compositores y el guaso, por suerte, muy buen corredor El petiso, el tape, son compositores y el guaso, por suerte, muy buen corredor El petiso, el tape, son compositores y el guaso, por suerte, muy buen corredor El petiso, el tape, son compositores y el guaso, por suerte, muy buen corredor El petiso, el tape, son compositores y el guaso, por suerte, muy buen corredor